Soy Adolfo Camaño, represento a la Municipalidad de Ramallo en el Consejo Asesor de la Experimental de INTA San Pedro, al cual hoy soy presidente. Realmente tuvimos una jornada hoy en la que se recorrió todos los planes de investigación y los lugares de trabajo de la experimental. Realmente muy interesante, muy interesante la participación de distintos organismos, de distintas visiones en este Consejo que debería servir y a eso aspiramos para un mayor crecimiento de INTA que hoy también está cumpliendo 60 años. En lo personal, como ingeniero agrónomo, siempre tuvimos al INTA como la institución que fue buena parte de nuestra formación y en lo personal, habiendo trabajado, habiendo sido mi primer trabajo y estado tantos años adentro de INTA, digamos que tengo un profundo respeto y lo que por ahí vemos también es que cuando se habla tanto de la crisis de las instituciones, no se lo menciona al INTA como que es una institución que sigue brindando mucho para el sector productivo y sigue siendo muy respetada por el sector y por otros sectores como una institución muy positiva. Entonces, bueno, mis deseos de que sigamos creciendo, sigamos mejorando y por 60 años más mejores. ¿Cómo se proyecta el CLAA? ¿Con qué expectativas para el 2017? Bueno, un poco hay bastantes propuestas que se dieron en tres comisiones que se formaron y bueno, como éramos nuevos, la etapa de proyectos, el 2017 deberá ser el año de ejecución de todas esas ideas nuevas por estar formados por distintos ambientes, distintos integrantes que representan diversas instituciones, surgen ideas nuevas. Ahora será el momento de trabajar y ejecutar esas ideas.